De todo agradecerle la acogida de todas las mujeres a este importante evento, este bonito evento Las Sopitas Corren. Es un liderazgo del señor gobernador en torno a visibilizar y a sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia del respeto a los derechos de las mujeres, sobre la importancia de la protección a cada una de ellas, sobre la importancia de no tolerar la violencia contra las mujeres. De modo que aquí es un espacio de participación, de movilización social de la mujer para que los huilenses reconozcamos su liderazgo y reconozcamos el derecho a la protección, al apoyo en todos los contextos, desde el eje de la productividad como lo ha hecho el gobierno departamental, pero también con toda la atención integral desde el eje de capital humano. Y lo decía ayer también la importancia que la mujer ha significado en el contexto de un gobierno ejemplar. Nosotros en el sector salud tenemos una gran participación de la mujer en los escenarios de las actividades misionales de la Secretaría de Salud del Departamento, pero también en las gerencias de las heces del orden municipal y departamental y por supuesto en la operatividad de cada uno de los programas que se tienen liderados en las entidades territoriales a través de las Secretarías de Salud Municipal o Direcciones Locales de Salud. Entonces nos sentimos muy contentos con este evento, con la participación y agradecemos a todas las mujeres su interés en esta movilización, en este evento Las Sopitas Corren, pero por supuesto también a todas las personas que concurrieron, que apoyaron esta iniciativa.